Hola a todos, en este vídeo vamos a llevar la Ender 5 Plus al siguiente nivel. Hace poco enseñaba en otro vídeo el montaje y mi opinión sobre esta impresora. Aunque es una impresora que me encanta, creo que hay puntos mejorables. En este vídeo te muestro qué es lo que le he hecho. Voy a empezar por algo básico, algo que no nos va a dar una mejora en cuanto a calidad de impresión, pero sí que va a proteger componentes y nos evitará problemas en un futuro. Hablo de los cables de la cama caliente. Están colgando directamente de la soldadura y el movimiento continuo de la base y el peso de los cables pueden estropear la conexión. Así que he diseñado esta pieza en Fusion 360. De esta forma los fijamos y el movimiento se produce en el mismo cable y no en las conexiones. ¡Gracias! 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 La siguiente mejora es el clásico portarrollos que pongo en todas mis impresoras. Hace que el rollo gire libremente y el extrusor necesita el mínimo esfuerzo para tirar del filamento. Aunque esta vez he hecho un pequeño rediseño. Se me ocurrió eliminar dos partes de la rosca para que la tuerca entre recta fácilmente y con un cuarto de vuelta fije el rollo. De esta forma no tenemos que girar la tuerca a todas las vueltas del tornillo, solo giramos un cuarto de vuelta y nos da igual lo ancha que sea la bobina. En pocos segundos tenemos el filamento listo. Una vez impreso me di cuenta de un pequeño problema, el tornillo es demasiado largo y la cama chocaba al bajar. Pero en vez de cortar el tornillo decidí añadir un suplemento por detrás, ya que había hueco hasta sobrepasar el espacio que ocupa el motor y el resto de componentes del eje Y. De esta forma también ganamos espacio por si queremos poner rollos de filamento más grandes. Así que tomé las medidas y me volví a Fusion 360 para diseñar la escuadra. Solo quedaba imprimir el mismo adaptador que usé en la Ender 3 y montar mi porta rollos, ya que el soporte de la bobina que trae la Ender 5 Plus es igual. Ahora la cama libra perfectamente el soporte y podemos poner cualquier tipo de bobina. El siguiente paso ha sido añadir iluminación, dos tiras LED que nos ayudan a ver la impresión y iluminar para hacer los timelapse. Como la fuente de alimentación de esta impresora es de 24V y los LED son de 12V, he decidido utilizar dos tramos de tira LED conectados en serie para sumar el voltaje de las dos. De esta forma hacen 24V y todo funciona perfectamente. Decidí instalarlas en los perfiles superiores, porque son los únicos que quedan por encima de la cama cuando hacemos home. Como quería desmontar la impresora lo mínimo posible, pensé que sería mejor por la parte frontal. En la trasera tenemos todos los componentes que mueven el eje Y y me pareció más complicado. En la parte delantera quitando un perfil, las escuadras y los rodamientos de las correas, ya podemos instalar los LED perfectamente. Me gusta mucho instalar tiras LED dentro de los perfiles. Ya no solo por el acabado, que queda todo mucho más discreto e integrado en la máquina, sino porque el mismo perfil funciona de disipador para los LED y consigue que no se calienten lo más mínimo. Ahora solo quedaría pasar los cables y volver a montar todo. Para Para conectar las dos tiras LED en serie, conectamos el positivo de una con el negativo de la otra. Y el positivo y el negativo restante son los que irán directos a la fuente de alimentación. Además, he diseñado esta pieza para añadir un interruptor independiente para encenderlas, o apagarlas cuando queramos, estemos imprimiendo o no. Para conectar las dos tiras LED. Y ahora ya si, vamos a lo importante. Al igual que en toda la serie Ender, el punto fuerte no es el fusor que digamos. Además, como os comenté en el vídeo de montaje y revisión, creo que poner un extrusor tipo Bowden en una impresora tan grande hace que el extrusor y el fusor estén muy alejados. Por eso, he decidido ponerle extrusión directa. Al final, me he decantado por un extrusor Bontech original y un fusor A3D V6 Volcano, también original. Sé que estos componentes no son para todos los bolsillos, pero creo que siempre que se pueda, es mejor optar por originales, tanto por calidad como para apoyar el A3D en el que invierten estas empresas. En cuanto al carro, me he animado a diseñarlo yo. Ya existen diseños muy buenos en Thingiverse, pero me apetecía afrontar el reto. Tuve un primer intento fallido, mi obsesión por buscar la simetría y la estética me hizo olvidarme de otras cosas. Así que empecé un segundo diseño desde cero pensando más en la funcionalidad, y este es el resultado. Un carro con el ventilador de capa ajustable en altura. Lo he diseñado para que el mismo carro nos valga tanto para un fusor Volcano como para un V6 estándar. O para que en cierto momento podamos levantar la ventilación y usar técnicas como la que os enseñé en el vídeo de los llaveros. Ahora solo quedaba imprimirlo. Por cierto, no suelo mostrarlo para no alargar los vídeos, pero prácticamente nunca funciona y encaja toda la primera. Sin duda, este carro es la pieza que más pruebas me ha costado, ya que son muchos componentes y tornillos encajando en un espacio muy reducido. Pero finalmente, con tiempo y prueba a prueba, se consigue. ¡Suscríbete al canal! Así que se consigue en la parte de la lista. Después de desmontar el carro original seguimos montando el E3D. Cuando lo comparamos en su versión Volcano nos viene con una boquilla de 0.8mm, pero he pedido aparte otra de 0.6mm para que el salto desde el 0.4mm sea menor. Atornillamos la boquilla hasta el fondo del bloque calentador y le quitamos una vuelta. Ahora por el otro lado atornillamos el barril. Y con la ayuda de una llave inglesa y otra de tubo lo apretamos sin pasarnos o podremos romper el nozzle. A diferencia del V6 original, en este caso tenemos que montar la resistencia y el termistor antes del disipador. Este es el termistor original. Como es de un tipo diferente al que nos trae la impresora, si lo instalamos necesitaremos tocar el marlin. Como quiero hacer la instalación lo más sencilla posible he comprado otro termistor que no funcione sin tocar nada. Es del mismo tipo que el que nos trae de serie pero encapsulado. Recuerda que siempre dejo enlaces a todos los componentes e información extra en la descripción del vídeo. Montamos el disipador con un poco de pasta térmica y lo tenemos listo. Podemos empezar a montar el carro en su sitio. En la parte superior debemos poner un trozo de tubo de teflón. Para que no tengamos problemas a la hora de cargar filamento y el filamento entre más fácil le hago con esta broca para metal un avellanado para crear un poco de embudo. quitamos el motor del extrusor de su posición y le cambiamos la rueda dentada. Aquí hay que tener cuidado, el engranaje grande debe estar bien alineado con los dientes del pequeño, sin coincidir en la parte en la que los dientes empiezan a desaparecer. Más o menos en esta posición. El ventilador o el disipador uso el mismo, no hay que tocar nada. Pero el de capa si cambia, en este caso utilizaremos uno más grande de 24v también. Para desmontar lo menos posible corto y sueldo cables, utilizando eso sí termo retráctil para que quede resistente y limpio. Termino de montar el VL Touch y organizar los cables. También he pasado un cable para el motor. Como el de serie no es tan largo, he tenido que comprar un extensor. Y para terminar, coloco el tubo de teflón desde el mismo sitio hasta el Bontek. Aunque ahora no es necesario porque el extrusor lo tenemos en el carro, nos viene genial ponerlo tanto como para aprovechar el sensor de final de filamento que va a seguir en el mismo sitio, como para usarlo de guía y soporte de los cables. Para descentrar un poco el cableado, tanto como el de serie como todo el nuevo, he diseñado estas tapas que funcionan como guías para los cables. Para perfiles de 20cm y de 40cm. Así queda todo más recogido. Vale, pues ya lo tenemos todo. Enciendo la máquina y vemos si todo funciona correctamente. Solo nos falta ajustar algunos parámetros. Aunque con el cambio del termistor nos hemos ahorrado a reinstalar Marlin, sí que necesitamos ajustar los pasos del extrusor. Además, como hemos cambiado todo el fusor, también es recomendable ajustar los PID. Esto del PID son unos parámetros que controlan el voltaje dependiendo de la temperatura. Son los encargados de que el fusor alcance la temperatura que nosotros indiquemos y también de mantenerla lo más estable posible. Yo he utilizado Printerface para conectarme a la impresora, pero podemos hacerlo con cualquier laminador que tenga consola de comandos. Empezamos con el comando M92-E415, esto cambia los pasos del fusor a 415, que son los pasos que recomienda el fabricante del extrusor, pero luego los iré ajustando cuando haga pruebas de impresión. Ahora enviamos M500 para grabar la configuración en la EEPROM. Si no hacemos esto, la configuración que hagamos se borrará cuando apaguemos la impresora. Ahora, con el comando M503 hacemos que nos muestre la configuración para ver si todo está correcto. Aquí vemos que sí, así que ya tendríamos los pasos cambiados. Ahora vamos con el PID. Primero activamos el ventilador de capa con el comando M106-F255. Esto lo hacemos para ejecutar la calibración teniendo las mismas condiciones que cuando imprimamos. Para empezar la calibración escribimos M303-E0-S210-C8. Esto inicia la calibración en el extrusor 0, que es el único que tenemos, a la temperatura de 210 grados y ejecutará 8 ciclos para hacer los cálculos. Después de unos minutos, Prointerface nos devolverá los datos PID. Estos datos se los devolveremos con el comando M301, de esta forma. Ahora solo nos queda volver a guardar los cambios con el M500. Sé que he ido un poco rápido, pero no te preocupes, también te dejo en la descripción enlaces a otros vídeos de compañeros que lo explican más detenidamente. Ahora sí, ya está lista, solo queda realizar unas pruebas de impresión e ir ajustando parámetros. Por ejemplo, las retracciones, con la extrusión directa deben ser mucho más cortas. O a saltuar de capa, el nozzle de 0,6 nos permite hacer capas más gruesas, lo que es perfecto por una impresora de gran tamaño como esta. También necesitaré hacer algunos ajustes en el diseño del carro, ya que el ventilador de capa choca con esta parte de la impresora. Si lo subo un poco, ya funciona perfecto, pero proyecta el aire al bloque calentador, en vez de la pieza. Aunque las primeras pruebas son mejorables, estoy muy contento con el resultado. Me gusta mucho la estética de las piezas cuando hacemos capas muy gruesas. Te lo subo un tipo de comida, hasta la kilócana. No hay muchas personas por una parte de la parte de la derecha. Si te haเสnté el aire al bloque, ¡sabes! De las horas que te hace, hasta la видели! Ya por qué te hacemos capas. La que te hace, bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Va a las que te han escuchado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En estas últimas piezas ya he realizado algunos ajustes, incluidos los pasos. Estaban algo altos y tenía sobreextrusión. Creo que los resultados empiezan a ser muy buenos. Y para terminar, ¿han merecido la pena estas mejoras? Bajo mi punto de vista, sí. A falta de pulir algunos detalles, las ventajas que nos da este tipo de extrusores son evidentes. Tenemos más zona de calentamiento, lo que nos da velocidad de impresión o más cantidad de flujo, lo que es un punto muy positivo sobre todo en piezas muy grandes. Además, sumado a la extrusión directa, ahora podemos imprimir filamentos flexibles, cosa que antes no podíamos o era demasiado difícil por el sistema Bowden con ese tubo de teflón tan largo. Todo esto solamente cambiando el fusor y el extrusor. Es cierto que la calidad de impresión en sí no ha mejorado en exceso, ya que seguimos manteniendo las excéntricas y la misma electrónica. Quizás más adelante me anime a ponerle guías lineales y cambiar la placa, pero primero vamos a llevar a cabo algún proyecto para poder comparar en un futuro. Así que nada más por hoy. Déjame un comentario diciéndome qué te han parecido todas estas modificaciones. Te dejaré enlaces a todos los componentes y a los STL en la descripción. Déjame un like si te ha gustado el vídeo, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. Gracias.